Hola amigo fanático de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. Antes de empezar quiero agradecer a los fanáticos que se han suscrito al canal de Golden Tattoo ya que cada día somos más las personas que integramos esta gran comunidad de amantes de los tatuajes. Gracias por ello. En este video vamos a ver los mejores tatuajes en la mano para hombres, cuál es su significado, cómo debemos cuidarlos y lo que esto representa en la vida de las personas que llevan este tipo de tatuajes. Entonces, empecemos. Te vas a hacer un tatuaje en las manos, antes tienes que saber algunas cosas que pueden hacer toda la diferencia. Tener un tatuaje ya no es nada del otro mundo, muy atrás quedaron los días en los que solo los soldados o los pandilleros lo usaban y son cada vez más las personas que deciden expresar sus historias, personalidades y gustos a través de la tinta. Pero siguen existiendo algunos lugares del cuerpo que son tabú o que los artistas recomiendan no tatuar. Los tatuajes en las manos y los dedos han existido desde hace miles de años. Hay registros de una momia de hace 5.300 años conocida como Otsi que tiene tatuajes alrededor de sus muñecas y ahora siguen siendo de los más populares. Incluso puedes ver miles de versiones en las redes sociales donde los influencers y las personas creativas presumen de sus diseños que van de lo minimalista a las iniciales, palabras o motivos de símbolos de sus películas favoritas. Claramente la tendencia llegó para quedarse. Ya no es raro ver a hombres y mujeres de todas las edades o estilo de vida con una pequeña obra de arte en la palma de una mano, en la muñeca o escondido entre los dedos. Pero es una zona complicada que tiene sus propios problemas, que son diferentes a los de un tatuaje en la espalda, la pierna o detrás de la oreja. Y definitivamente puede llegar a toparte con algunos estudios en los que por política no van a hacerlo. La zona plantea algunos desafíos obvios. La mayoría se deben a que es una parte del cuerpo que se usa todos los días durante el proceso de curación, además de que son superficies irregulares con piel delicada y huesos que salen por todos lados, lo que hace que hacer un tatuaje ahí sea mucho más difícil que en otras áreas del cuerpo y eso aumenta las posibilidades de que las cosas no salgan como tú esperas. ¿Pero qué es lo que realmente debes saber antes de hacerte un tatuaje en las manos? Primero lo primero, debes elegir el tatuaje, el artista e investigar si tu trabajo te permite tener tatuajes tan visibles, ya que todavía hay lugares en los que están prohibidos. Una vez que lo decidas todo, tienes que saber que un tatuaje en la mano requiere de cuidados especiales y que hay algunas cosas para las que tienes que prepararte. La piel de las manos y los dedos es diferente a la de otras partes del cuerpo. Las palmas tienen de los tejidos más resistentes del cuerpo, pero en la parte posterior la piel es mucho más delgada y delicada, es más propensa a la deshidratación y no tiene una capa gruesa de grasa, lo que significa que esta zona puede ser más dolorosa que otras donde hay una mayor acumulación de grasa y la aguja no va a estar tan cerca de los huesos. Debes tener en cuenta que los tatuajes en las manos son más propensos a desvanecerse o borrarse por el uso constante que se le da a la zona, así que de preferencia debe tener un diseño grande. A medida que la piel se envejece, la tinta de un tatuaje se dispersará y esto va a dejar las líneas en los tatuajes más pequeños, más susceptibles a fusionarse. Se recomienda que los diseños no lleven demasiado color y que sean simples y de un tamaño tan grande como sea posible. Esto va a hacer que el tatuaje se siga viendo bien con el paso del tiempo. Necesitas saber que es posible que debas volver a retocar tu tatuaje en algún punto. Por eso, los artistas por lo general no retocan los tatuajes de mano de forma gratuita ni asumirán la responsabilidad por el desgaste o la decoloración en este lugar ya que es algo que definitivamente va a pasar y esto está fuera de su control. La frecuencia de los retoques depende de qué tan bien se cure el tatuaje la primera vez, de la fuerza del diseño y su exposición al desgaste y los elementos. Para cuidar tu tatuaje debes evitar exponerlo al sol cuando te lo acabas de hacer y después debes mantener la piel bien humectada y usar un protector solar para evitar que el sol lo decolore. El tatuaje promedio tarda unas 3 semanas en sanar y en este tiempo debe ser especialmente cuidadoso para evitar problemas. Si trabajas con las manos, levantas pesas o realizas actividades que pueden afectar tu tatuaje, entonces probablemente es mejor que elijas una zona diferente para tatuarte, de lo contrario tienes que saber que es probable que el desgaste comience a notarse muy pronto. También debes estar seguro de que tu trabajo y carrera permiten este tipo de tatuajes. Con todo esto, muchos artistas recomiendan que cambies de lugar para evitar los problemas y tener que estar retocando muchas veces, que es un proceso doloroso y caro. Ahora vamos a ver el ranking de los 10 mejores tatuajes que a nuestra consideración son los mejores de este catálogo. Recuerden que en este ranking hemos evaluado el diseño, el acabado y la originalidad. ¡Empecemos! En el puesto número 10 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este tatuaje muy alegórico, cuya composición es muy buena. Nos parece que es un muy bonito tatuaje. En el puesto número 9 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño de una serpiente, hecho en la parte posterior de la mano. Es un diseño muy realista y muy impactante. En el puesto número 8 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño de un búho a color. Nos parece un diseño muy impactante, muy bonito y sobre todo muy bien ejecutado. En el puesto número 7 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este diseño de un personaje de los piratas del Caribe. Es un diseño muy realista y muy impresionante, sobre todo por el área de tatuaje que tenemos. En el puesto número 6 hemos elegido este diseño. Es un diseño muy alegórico, muy surrealista y muy bonito. En el puesto número 5 hemos elegido el siguiente diseño. Es este diseño de tatuaje de un aviador, un piloto. Es un diseño muy realista y muy impactante. En el puesto número 4 hemos elegido el siguiente diseño. Es este tatuaje de un tigre. Se ve un tatuaje muy bien ejecutado. En el puesto número 3 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este tatuaje del rostro de una mujer con algunas pintas en azul. Se ve un tatuaje muy realista y muy bien hecho. Es un tatuaje muy bonito. En el puesto número 2 hemos elegido el siguiente tatuaje. Es este tatuaje del Joker de Joaquin Phoenix. Es un tatuaje muy realista y para el poco espacio que tenemos se ve muy impactante. Y en el primer puesto hemos elegido el tatuaje ganador de este catálogo. Que es este tatuaje algo surrealista, a colores. Es un diseño muy bonito, muy impactante y queda muy bien en la parte anterior de la mano. Si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal. Y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Nos vemos.